Pues hay otro escándalo en el mundo del espectáculo, no salimos de una y ya estamos en otra, oigan que por cierto, ves que estás, cuando fue, ah no mañana son ocho días, el martes pasado ves que salió en la revista TV Notas, que estaban acusando a Mario Bautista de acoso y violación, de tres niñitas menores de edad y una ya de 18 años, ya mayor de edad, pues todavía sigue el escándalo, obviamente ya las niñas salieron hablando en televisión, ya salió el abogado, dicen que van a proceder, que obviamente van a solicitar todas las pruebas, que como lo comentamos aquí, las físicas, y las toxicológicas y todo, ¿no? Entonces eso está en proceso, a ver qué pasa, pero resulta con que a nosotros uno de nuestros, una, uno de nuestros seguidores nos mandó un mail, que aquí lo tengo, pero no lo voy a mostrar porque tiene su nombre, pero ¿qué crees que nos estaba contando, Filip? Que quién sabe, bueno, pues habrá Dios si es verdad o es mentira, pero es lo que nos están contando en un mail, que resulta que un amigo de esta persona, una amiga de esta persona, tiene una hija, una niñita que tenía 12 años hace, ahorita ya es más grande, ¿no? Pero cuando pasó esto, que tenía 12 años y que pues igual resultó fan de Mario Bautista, que lo empezó a seguir en las redes, que empezó, empezaron a intercambiar mensajes, por lo que quieras, bueno, que llegó el momento en el que ya se hablaban hasta por teléfono, teniendo 12 años la chiquilla, y que la empezó a invitar también a eventos y cosas así, pero que la niña pues sí le dijo a la mamá, la mamá le dijo, pero ¿quién te invita? y ya le dijo a ella que era, pues quién era y que era un hombre, ¿no? Y ya investigó quién era este muchacho y que era mayor que ella, obviamente, y entonces le pidió el teléfono, empezó a revisar el teléfono y que resulta que encontró mensajes bastante subidos de tono, eso es lo que nos cuentan, y que entonces esta señora lo que hizo fue marcar al teléfono que tenía guardado la niña, le marcó a Mario Bautista, y entonces le puso una gritoniza y le dijo hasta de que se iba a morir, y le dijo que otra de esas y le iba a armar un escándalo y que le iba a, ya sabes, ándale, y que después de eso, mira, se desapareció, ya no volvieron a saber de él, afortunadamente dicen, pues la mamá, este, pudo controlar la situación y no pasó a mayores, pero como este caso, pues pueden haber más, eso es lo que nos cuentan sobre Mario Bautista, de tú a saber, qué tan cierto sea, qué tan corto se hayan quedado o qué tanto le pusieron de su cosecha, no sabemos, pero a nosotros nos mandaron este mail. Bueno, lo comento porque algo similar está pasando con el director de cine, Carlos Malkovich. Marcovich. 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 Sí, Marcovich. Bueno. Pues resulta, para, para, ¿tú viste este documental que, de quién diablos es Juliet? Juliet. Juliet, sí, claro, sí, sí. Que tuvo mucho éxito, le fue muy bien. Sí, de la chica cubana. Y hace poquito hizo una película que se llama El Hotel, que de hecho en ella participó Ben Ibarra, también, y se fueron a, a filmarla a Playa del Carmen. Trata la historia de, de una jovencita que, que se le muere el papá, ella no, pensó que el papá no tenía nada y resulta que le dicen, pues te heredó un hotel en Playa del Carmen, ¿no? Entonces, bueno, se le, se le, así se le iluminan los ojos porque dice, un hotel en Playa del Carmen, imagínate, ya salí de apuros, ¿no? Y llega al hotel, bueno, está peor que, este, casa de huéspedes tú. Una cosa horrible, ¿no? Que está en ruinas, que está en quiebra, que está muy mal. Entonces, trata sobre la manera de sacar adelante el mentado hotel. Pues de eso, de eso trata. Pero bueno, resulta que durante las filmaciones de esta, de esta película, había unas actrices, dos actrices muy guapas, pero muy jovencitas, que se llama Alejandra Aide y Fernanda Romero. Se llaman así estas actrices. Bueno, pues resulta que una de ellas ya denunció públicamente que Carlos Markovich la estuvo acosando sexualmente y que al no acceder a lo que él quería, que porque era de irse a meter a la habitación del hotel donde estaban, de irse a meter al camerino, de, de, de estar, este, mandándoles mensajes muy fuertes y, y, y estar friegue, 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 friegue con lo mismo. Y que si no accedían, las sacaba de la película. Órale. Y aparte, hablaba de ellas pestes. Aparte de todo. Y dicen que además, este señor, que se la vivía, mira, bien borrachito, dicen. Ah, poco. Pero que bien borrachito toda la filmación. Bueno, que además, mira, deja verse aquí tengo, este, el nombre. Porque además no se agarró a trompones con uno de los actores, con Silberio Palacios, en pleno, en plena filmación. Pues resulta que dieron a conocer unos mensajes que, que se mandaron por, que le mandó por WhatsApp a una de las muchachitas. Y entonces, este, fíjate, hay que, hay que tomar en cuenta una cosa antes de que les lea los mensajes. Carlos Markovich es argentino. Igual que, que su hermano Alejandro Markovich, que es músico. Bueno, son argentinos, pero desde ellos, desde que eran unos niñitos, se los trajeron a México. Por la situación que vivían en Argentina. No sé qué, salieron de Argentina y vinieron a dar a México. Aquí en México hicieron su vida, su carrera y todo. Se naturalizaron mexicanos. Y a partir de aquí, han, han hecho sus trabajos cada uno y a los dos les ha ido muy bien. Cada uno, uno en el cine y otro en la, en la música, ¿no? Pero hago esta aclaración por el tipo de cosas que dicen los mensajes. Miren, les voy a leer lo que, lo que le ponía, supuestamente, Carlos Markovich a una de las actrices. Dice, dice, ¿tienes pruebas o te callas mejor? Dale, sácalas, puta mexicana. Sácalas o te callas, ¿ok? Y después le vuelve a poner, dale, saca pruebas o te reviento en mi Facebook, pendejita. ¿Quién te crees? ¿Quién te crees que eres? Alcohólica tu puta y tu novio. Ok, dale. O sea, aparte, aparte escrito raro, ¿eh? Dice, ¿fueron todos a Morelia? ¿De qué hablas? Pendeja mexica complejada. Ja, ja, ja. Soy un Markovich, cerda. Te me calmas, ¿ok? Aquí están hablando de cuando se realizó el festival de Morelia. Creo que fue el año pasado cuando se presentó esta película del hotel allá en el festival y donde casualmente Carlos Markovich llegó bien pedo. Para no variar. Para variar, ¿no? Más bien. Oye, oye, fíjate que a este Carlos, Carlos Markovich, se le debe la creación del grupo Caifanes. Hace, ¿qué fue? Si no mal recuerdo, en el año 84, él junto a su hermano crean el concepto de las insólitas imágenes de Aurora, que ya después, pues obviamente se consolida como el grupo Caifanes, ¿no? Pero digo, finalmente es un cineasta que es importante, ¿no? Se le considera mexicano, aunque bien lo dices, pues nació en Argentina. Pero sus trabajos han tenido importancia, han tenido relevancia, se le quiere en el mundo de la música porque se sabe que gracias a él, pues se conformó el grupo Caifanes. Y el grupo Caifanes, pues bueno, ha tenido también un éxito desde los años 80, ¿no? Desde el momento que lo crean. O sea, pero ya este tipo de situaciones en donde no solamente hay el acoso, sino además de todo, ve el tipo de contestaciones vulgares, el tipo de contestaciones que no vienen al caso porque además, si no es cierto, pues como lo hemos dicho, las redes sociales no son el medio para poner una denuncia y menos de este tipo, ¿no? Entonces, si él sabe que no hay ningún problema, que todo está bien, que él está limpio, pues no retas a la gente de esta manera, ¿no? No lo haces de una manera tan corriente, no lo haces de una manera tan vulgar. Creo que no hay necesidad y sobre todo no había necesidad de manchar una carrera de cineasta de tantos años y en donde ha hecho trabajos muy importantes. Creo yo que lo pudo haber manejado de una manera muy diferente, si en realidad él es inocente. Pero si es culpable, pues queda peor todavía. Pues mira, si lo que dicen estos mensajes y lo que dicen estas niñas es real, de que siempre anda borracho y que aparte es acosador y demás, bueno, pues ¿qué le puedes pedir a un borracho de esa naturaleza? ¿Cómo crees que va a entender lo que tú estás diciendo? Para él está bien hecho y para él no está haciendo nada malo. Mira lo que le contestó una de las actrices. Dice, este, manda luz para que encuentres paz y ojalá aprendas a hablarle a una dama que jamás te había contestado mal. Hasta hoy porque ya me hartaste. ¿Y qué pasó? Que ahora soy puta y perra. Ja, 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 ja. Si fuera así, hubiera aceptado tus propuestas indecentes. ¿Y sabes qué? Por favor reviéntame en Facebook. Quiero que tengas los huevos de contarle todo lo que me has escrito y cómo te expresas de mis compañeros actores. Eso le puso ella. Este, y no quiero ver tu película. Muchas gracias. Y le contesta a él, eso, dale. Te duele verla, lo sé, porque es perfecta. Besos y te quiero, ok. Mexicana imperfecta y traidora y pendeja. Obvio, húndete, húndete sola, cerdita. Y le pone ella, Markovic, te voy a denunciar, esto es acoso. Pues es que también ella ya lo hubiera hecho. Es que en buena onda, no, no, escribir de esa manera. Y lo que es peor, todavía, después de la película del hotel, todavía hizo otro, bueno, yo digo, si esto es verdad, no son fregaderas. Porque todavía hizo otro documental sobre racismo y sobre el respeto que debemos de tener todos y de querernos y de, y porque todavía, fíjate, dijo, este, yo voy a hacer esta, este, este documental, pero no, este, en tono o en la llamada tolerancia. Dijo, porque yo no creo en la tolerancia. Tolerancia es tolerar. Y aquí se trata de no tolerar a nadie, simplemente aceptar y, y, y respetar, ¿no? Dijo, yo no tolero si alguien es gay y se acerca a mí. Yo no tolero si alguien, este, es, es de, de otra raza y se acerca a mí. Es más bien, yo lo respeto y lo acepto y lo quiero, punto, ¿no? Así es como se debe manejar el mundo, según él. Y que ahorita venga y hable así que la mexica, la mexicana, la pendeja, la esta, la otra. Oye, no, 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 no. Yo espero que esto no sea verdad, pero pues no tenemos por qué dudar de ellas tampoco, ¿no? Ya sabremos qué más pasa alrededor de este tema, este, pero por lo pronto ya esto está circulando en las redes sociales y seguramente el señor pues va a tener que hablar en algún momento al respecto y decir qué tan cierto es y ellas presentar sus respectivas pruebas porque incluso y también saber por qué se peleó con el actor, agarrarte a golpes con uno de tus actores ya está muy canijo, ¿estás de acuerdo? Entonces de que hay algo por ahí, hay algo por ahí muy raro, pero bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!